Hola, mi nombre es Gema y junto a mis compañeras Carla, Lucía, Vega y Miriam formamos el proyecto Bocaras. Bocaras nace con la idea de revalorizar el cultivo de las variedades valencianas de cacahuete en nuestra huerta. En nuestro caso lo que hacemos es utilizar el cacahuete siempre de la huerta valenciana y comprándoselo al productor directamente y realizamos dos productos a partir de una única materia prima. Estos son nuestros productos principales y se trata de una bebida de cacahuete y un snack realizado con la pulpa que queda tras la realización de esta bebida. Gracias al programa AgroLab hemos podido identificar nuestras debilidades y trabajar junto con los mentores para mejorarlas con el fin de poder empezar a comercializar nuestros productos lo antes posible. Gracias. 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 Gracias.